hola qué tal amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones para que te dé cuenta de lo que está pasando en el país y el mundo en un accidente ocurrido aproximadamente a las 9 am de este sábado un conductor perdió el control del vehículo en que se desplazaba impactando fuertemente contra una estación de gasolina ubicada en la avenida casandra damirón en el municipio cabecera de santa cruz en barahona afortunadamente en el incidente no hubo lesionados sólo pérdidas materiales en este sentido las autoridades al llegar al lugar del hecho informaron que el conductor del vehículo involucrado no ha sido identificado hasta los momentos en vista de que se dio a la fuga del lugar del suceso se pudo conocer que la yipeta es marca 4 runner color negra placaje 290502 sin más evidencias recabadas según información de algunos testigos que presenciaron lo ocurrido comentaron que el conductor del vehículo aparentemente se vio obligado a estrellarse con la estación de gasolina mientras evitaba colisionar y atropellar a un motorista y a otros vehículos que transitaban por la vía hacia la provincia sureña miembros de la policía preventiva acompañados de una unidad del servicio nacional de emergencias 911 y agentes de la dirección general de seguridad dije set se apersonaron al lugar del hecho con la finalidad de determinar las causas de lo ocurrido y establecer responsabilidades de este accidente que por suerte no dejó pérdidas humanas nos llegan algunas instantáneas desde el lugar de los hechos por otro lado el día de hoy fueron sorprendidos y detenidos en delito flagrante dos ciudadanos quienes fueron vistos sospechosos por parte de la presencia policial en los alrededores del banco de reservas ubicado este en la intersección de la calle 17 y 12 en santo domingo la identidad de ambos individuos no ha sido revelada para el momento de esta publicación en tanto miembros adscritos a la dirección central de investigaciones de crim a disposición del teniente coronel ovalle del luperón procedieron con el registro de un vehículo mazademio de color gris en el que determinaron que los antisociales utilizaban de manera irregular indumentarias de una entidad policial y no solo esto pues se movilizaban y efectuaban secuestros el informe preliminar de la policía es que los delincuentes habían secuestrado a una persona desde el día anterior quien había retirado una cantidad de dinero para pagar por sustancias ilícitas a estos falsos representantes de nada más y nada menos que la dirección nacional de control de drogas de ncd las autoridades competentes incautaron una pistola y powell sin identificación así como también dos pasamontañas dos camisas del dncd y un teléfono celular dentro del vehículo también se encontraba quien fuera aparentemente la víctima de extorsión y secuestro ambos sujetos fueron puestos a disposición del ministerio público quienes en conjunto con el dicrim deberán responder ante las interrogantes que surgen por los hechos cometidos se espera que éstos sean sometidos a la acción de la justicia para que respondan por los crímenes que se les atribuyen